La vulnerabilidad y las dinámicas sociales ambientales fueron algunos de los temas que se abordaron en el primer foro de cambio climático y sus efectos sobre la gestión de riesgo y desastre, a cargo del magíster en sociología y doctor en política social, Andrea Lampi. Hay grupos que no están muy interesados en que haya fuertes limitaciones ecológicas, piensa el caso del extractivismo, que evidentemente hay enormes grupos, tanto internacionales como nacionales, que tienen además un relacionamiento fuerte con la política colombiana, que no están para nada interesados en detener la actividad minera extractiva. Este espacio de conocimiento y reflexión fue organizado por la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga en convenio con la Alcaldía de Florida Blanca, con el propósito de socializar qué está pasando en el mundo y en nuestro entorno más cercano en referencia al cambio climático. Vean todo lo que está pasando en el país y obviamente acá en el municipio de Florida Blanca queremos hacer las capacitaciones, queremos mostrarles a ellos toda esta parte de cambio climático que nos está afectando y que queremos mirar toda la parte de prevención para que cada uno como tal en su casa y acá en la universidad puedan difundir toda esta parte de gestión de riesgo. Ante este foro se recalcó la importancia de que los países denominados desarrollados tienen la responsabilidad de mitigar los impactos que provoca el cambio climático, además se cuestionó sobre si la gente está preparada o no para enfrentar los efectos negativos de fenómenos naturales como olas invernales y temporadas de verano. ¿Cuál es mi rol? En un sistema, se llama es un sistema, no somos individuos sino todos estamos conectados unos con otros, pues hemos emitido esos gases que además existen allí, gases de efecto invernadero, hemos emitido en exceso esos gases. Ahora en exceso empezamos a meterle más nitrógeno a la atmósfera, más dióxido de carbono, más metano y obviamente esos gases transmiten energía y son los que se dice que precisamente como está en exceso, pues obviamente está aumentando la temperatura. El experto Lampis expresó que desde la resiliencia se puede hacer frente al cambio climático, debido a que es un elemento fundamental que se maneja desde las comunidades y la sociedad en conjunto para así poder mejorar las consecuencias de este tipo. Lampis expresó que desde elachi.